Amén. Amén. Nuestro único objetivo es guiarlo siempre a la presencia del Señor. Nuestro único objetivo es conducirlo a la presencia de Dios. El día de ayer lo decíamos que hoy más que nunca necesitamos quitar toda distracción de nuestra vida. Quitar todo aquello que Satanás impide, quitar todo aquello que Satanás impide muchas veces para que nos acerquemos a su presencia. Esta noche quiero invitarlo para que adore juntamente con nosotros, exalte al Señor con nosotros y decirle Señor anhelo más de tu presencia. Dile Señor anhelo más, anhelo más. Dile Señor quiero más, quiero más de tu amor. Señor quiero más, quiero más. Señor dame más, dame más. Dile Señor dame más, dame más. Quiero más de tu amor, más de ti Señor. Más de tu amor, menos de mí, más de tu amor. Más de tu amor, más de tu amor. Más que nada yo te necesito, papá. Vamos a armar un culto de adoración esta noche. Vamos a adorar un momento en su presencia, acercarnos en su presencia. Más de tu amor, más de tu amor. Más y más, más de ti Señor. Más y más, más de ti Señor. Más y más. Más y más. Más y más. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adelamos, abroso Abroso Tu presencia Tu presencia Tu amor, Señor Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dicelo Quiero estar En tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar ¿Qué tal si levantas tus dos manos? Ahí donde estás Adora con nosotras Dime de beber Dime de beber Necesito 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 Llena Llena nuestro vaso, Señor Llena Llenamos Si Llena Si Llena 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 En medio de tantas circunstancias Pedimos Pedimos de tu presencia Pedimos de tu presencia Que nos des de beber, Señor Beber de ti, Señor Beber de ti, Señor Dame de beber Dime de tu manantia Dime de beber Dime de beber Dime de beber Necesito Dime de beber, Señor Dime de beber, Señor Dime de beber, Señor Dime de beber 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 Necesito más Más de ti, Señor Tu amor Tu amor Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, quiero más Porque vivir en su presencia es lo más seguro Estar con él es lo más seguro Jesús Purificanos cada día Lávanos cada día Lávanos Con tu presencia Con tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te clamo libertad sobre tu casa Oh, saurón Que se abren los cielos Que se abren los cielos Ahora 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 Que se abre su amor Vamos a cantar una alabanza Yo no sé cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo Alguien necesita la ayuda del Espíritu Santo Y donde estás dígale Señor Necesito de tu ayuda Su palabra dice que son dichosos los que lloran Porque ellos recibirán consolación Sabes Algunos critican el llorar Algunos critican tus procesos Algunos critican todo lo que haces Pero vamos Pero vamos no le des importancia a ello Cierra tus oídos a los chismes Cierra tus oídos a las malas noticias A las malas cosas que llegan a tus oídos Y escuchen lo que dice papá Y escuchen lo que dice papá para ti Escuchen lo que dice Dios Para ti El Señor El Señor que te dice yo estoy contigo Y te esfuerzo Vamos Diré al Señor Tú estás conmigo Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Alguien decía el consuelo de Vamos Díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame 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 Señor Consuélame Consuélame Necesitamos Necesitamos Consuélame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Consuélame Consuélame Alguien necesita el consuelo del Espíritu Santo Ahí donde está Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame te pido Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tienelo Tienelo Espíritu Santo Espíritu Santo Tienelo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor, milagroso salvador No hay nadie como tú Merece la gloria Y la otra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Merece la gloria Merece la gloria Levantamos nuestras manos Adorándote, adorándote Señor Adorándote Señor Altísimo, milagroso salvador Vamos, dilo ahí No hay nadie como tú 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 Amado bueno Amado bueno Amado bueno Amado bueno El Señor no mira tu Tu estatura Hablándolo espiritualmente El Señor no hace excepción de nadie No tiene favoritos Él solo tiene hijos Donde están los hijos Que le adoran Y que le aman Y que puedan poner un amén En el comentario Y que puedan decir Señor Si yo te amo Aquí está tu hijo Adorándote Aquí está tu amada Reconociéndote que eres grande Eres poderoso Donde están los hijos Que puedan levantar su voz Y decirle No hay nadie Señor Donde están sus hijos Que saben enamorar El corazón de papá Que saben enamorar El corazón de Dios Enamóralo Y dile No hay nadie Simplemente Él dice Vengan a mí todos los que están cargados Y cansados Dice su palabra Que yo los haré descansar Él dice Si hay alguien que viene cargado Si hay alguien que se siente cansado Ven a mí Dice el Señor Que yo lo haré descansar Yo no sé cómo están tus fuerzas esta noche Yo no sé cómo están tus fuerzas esta noche Pero Espero que renueves tus fuerzas esta noche Dile Señor Aquí está mi vida Gracias Señor Por no desecharme Gracias Señor Porque a pesar de mi infidelidad Tú eres fiel conmigo Señor Dile gracias Porque tú no me has dejado Señor Porque tú no me has dejado No me has dejado dejarme Te amo Rey Te amo Rey Te amo ¿Qué tal si le dices conmigo esta noche? A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi lejanía Tú te acercas Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús Tú te acercas a mí Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres fiel Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte ¿Cómo me amas a mí? Cuánto daría por amarte Tu amor me quebranta Al ver que eres fiel Cuánto daría por amarte Cuánto daría por amarte Como me amas Como me amas Como me amas Quanto daría por amarte Como me amas A mi Tu amor Me quebranta Al ver que eres así Cuanto daría por amarte Como me amaste Su amor no es incomparado a nada Su amor lo supera todo Su amor lo supera todo Recuerdo el día que se acercó un muchacho conmigo Con un cigarro en la mano Y me dice así medio tocado Medio ebrio Y me dice ¿Cómo crees que Dios me ama? Y le digo claro que si papá Dios te ama ¿Crees que Dios puede cambiar mi vida? Claro que si Dios puede cambiar tu vida Es más Él ya te amó a ti Su palabra dice que Él no vino por los justos Él vino por los injustos Por los pecadores Dios ama al pecador Pero si hay una cosa que aborrece a Dios Se llama pecado Y le dije Tienes que dejar el pecado Deja esos vicios El Señor te quiere amar a ti El Señor quiere abrazarte Le dije al Señor Señor cámbialo Señor transformalo Haz algo especial en su vida Recuerdo que un año después Lo encontré Perdón hermano por las lágrimas Pero Es que el amor de Dios es incomparable Y es algo que Pone sensible mi corazón Quizás usted no conoce mi pasado Mi hermano Pero si yo estoy aquí es por gracia En misericordia de Dios No digas De plano que Jacobo Nació en una cuna Jacobo De plano que tiene una vida No Hemos venido de una vida Hecho desgracia Fuera de los caminos de Dios Recuerdo que un año después Encontré a este chico Y Se acercó conmigo Y me dice ¿Te recuerdas de mí? Y yo le digo La verdad es que no Perdona No recuerdo nada De ti Porque Era un muchacho Que iba con su saco Un muchacho Que iba con corbata Y yo le digo ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? Y me dice Vengo a decirte Que Dios cambió mi vida Desde el día Que oraste por mí Y ahora Que estoy sirviéndole al Señor Y me dice Ahora soy parte De la sociedad de jóvenes Soy parte de una directiva De jóvenes Igual me quedé sorprendido Le digo al Señor Gracias Porque tú lo has cambiado Y porque tú lo has transformado Dios te puede cambiar A ti también Dios puede transformar Tu vida también Por eso me encanta lo que dice esta alabanza A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infrialdad Se me quiebra la voz Al cantarlo A pesar de mi lejanía Tú te acercas A mí Para amarme Oh dulce Jesús Si hay alguien que quisiera aceptar al Señor Ahí donde está Acéptalo El Señor quiere cambiar tu vida Mi amigo Ya basta de estar lejos De los caminos de Dios Ya basta de darle rienda suelta A esta carne Esta carne Dice la Biblia Que es débil Esta carne Le gusta normalmente pecar A esta carne Le gustan las cosas De este mundo Pero dice Que el Espíritu dispuesto está Para transformarnos Para cambiarnos Para liberarnos Dios quiere cambiarte Dios quiere cambiarte Cuanto daría por amarte Como me amas Como me amas A mí Tu amor Me quebranta Al ver que eres Así ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? Díselo Cuanto daría por amarte Como me amas A mí Tu amor Me quebranta Al ver que eres así ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? Transforma ¿Cuánto daría por amarte? Cámua Cambiarnos Cámua Cambiarnos Pablo Pablo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios, levanta tus dos manos y amén conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me transformó Por eso siempre cantaré Bueno es Dios ha sido bueno Contigo Yo no sé con cuántos Dios ha sido bueno Yo sé que lo puedes hacer Levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos así de esta manera Y dile al Señor Señor Gracias Señor Porque tú has sido bueno conmigo Gracias Señor Porque tus bondades están conmigo Gracias Señor Porque tú nunca te has alejado de mí Dile gracias Hay una preciosa alabanza Que lo vengo cantando desde hace mucho tiempo No sé dónde se me vaya a apagar el teléfono Pero se me está apagando ya Si me alcanza a cantar esta alabanza Lo voy a cantar Escucha lo que dice Hoy he venido A este lugar Rendirte un culto de adoración Hoy he venido A recibir La bendición que tienes Para mí Me encanta el coro Y te adoraré Te bendeciré Te bendeciré Y mi corazón Lleno será De tu presencia Escucha Y te adoraré Y te adoraré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Y mi corazón Lleno será Lleno será De tu presencia De tu presencia Señor De tu presencia De tu presencia Gracias, dile gracias Señor Y te adoraré Te bendeciré Y mi corazón Y no será De tu presencia Dile gracias Señor Que precioso momento Mis hermanos Yo no sé cuántos Están gozando esta noche Es una noche especial Es una noche que el Señor Se está dejando derramar De una manera muy especial Vamos a decirle gracias al Señor Por su presencia Dímole gracias Estamos aquí con mi pequeño Adorando al Señor Le cuento que Él viene Tocando su batería Desde los tres añitos Ahora ya tiene Sus diez añitos Ya está a punto de cumplirlas Y Ahora está aquí conmigo Y ahora está aquí conmigo Siempre fue el anhelo De mi corazón Desde que estaba en el vientre De donde su mamá Yo declaraba que él fuera un adorador Y hoy aquí está conmigo Y hoy aquí está conmigo Exaltando al Señor Yo creo que ahora han escuchado El testimonio de él Que Que es un milagro Al tenerlo aquí Y al verlo a él Es ver caminando El poder de Dios En mi casa Es ver caminando La gloria de Dios En mi casa Fueron cinco años De procesos con él Y aquí estamos Adorando al Señor Con todo el corazón Precioso Precioso este momento Dile gracias Señor Dile gracias Señor Dile gracias Dile gracias Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Creo en ti Señor Creo en ti Jesús Señor Jesús Yo creo en ti Señor Creo en ti Señor Y quiero levantar en ti mis manos No 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 No